Hermosísima noche de este primero de diciembre que cae jueves. Hoy es Día Mundial contra la Lucha del Sida. Hoy es un día muy importante sobre todo para la comunidad masculina LGBT. Porque al inicio pues fueron quienes sufrieron el estigma de sufrir la enfermedad. Fueron acusados, proseguidos y maltratados por tener esta enfermedad por relaciones sexuales sin protección. Pero bueno, nada. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Aquí avisándoles de que estoy tomando un descanso forzoso por el bien de mi salud. Yo, afortunadamente yo tenía alimentos guardados para mis animales. Así que, pues no tuve que salir hoy. Pero, el sueño y el cansancio no se me ha ido. El agudimiento no se me ha ido. Porque tengo que llevar un poquito pues al paso el tanto trajinar. Ustedes saben, ustedes me conocen ya bastante bien. Saben que trabajo muy duro en la calle. Y pues a veces llego hoy día y camino hasta 23 kilómetros. Y bueno, es un tanto fuerte. Si ustedes ven que estoy grabando en un lugar diferente. Es porque estoy evitando el escándalo de la televisión de la casa de mi mamá. Porque yo vi que en el último en vivo salió bastante de la televisión. Y pues esto del asunto del copyright es un tanto incómodo y no quiero problemas. Entonces imagínense. Que por cierto, hablando de todo un poco. Pues creo que ya los amigos los lunes no van a poder ser a esa hora. Si voy a ser, quizás sea más temprano. Así que lo lamento mucho por las personas a las cuales no podrán estar. Aunque sean dos personas que estén viéndome. Pues lo haré. O quizás lo posterior para otro horario. Porque mi madre dijo bien claro de que ella no va a dejar de ver esos partidos. Por que yo haga mis en vivos. Así que imagínense. Tengo que tomar los relax. La casa no es mía. Es de mi madre. Y bueno. Nada. Aquí estoy. Sencillamente tomándolo, como decimos los dominganos, con su avena. Porque el que se enoja pierde y no quiero perder. Y perder dos veces. Y no, no estoy en esa. Entonces, pues nada. Lo voy a coger con calma. Y a momi. Ay, momi. Tantos casos de enfermos entre los youtubers. Y sinceramente, yo estoy que le huyo a todos esos casos. Porque no estoy para ver cosas. Así que. Pues ya. Pues. Porque hasta la del mitote estaba hablando. Y yo soy de. De Mari Vlogs. Y Sabel Vlogs. Y yo, pues no estoy muy embarazo. Hoy de por sí. Intenté ver varios canales. Como lo explico. Me aburrí, me aburrí, me aburrí, me aburrí, me aburrí, me aburrí, me aburrí. Entonces, la manera en la que pasa es que al yo no tener que trabajar tanto. Hoy. Por tener que descansar forzosamente. Pues no estuve tan ocupada. Así que la nostalgia por momentos. Por no tener a mi novia a mi lado. Porque está trabajando. Imagínense. Entonces, ahorita que llegó. Pues la tengo ahí afuera esperando. A que yo termine de filmar. Para entonces, pues poder tener un momento. Pues de pareja tranquilamente. Es una grandiosa mujer. Y yo agradezco la vida. Tanto, tanto su presencia. Porque yo creo de que yo no. Hubiera podido pues. No sé que hubiese sido mi vida. Ella me salvó de tantas cosas. Ahora que lo voy viendo así más detalladamente. Porque fue ella la que me hizo ver tantas cosas. Y solo quiero agradecerle a Dios. A la vida. Por su presencia. Y por su familia que es maravillosa. Por otro lado. Creo que ya mañana me toca salir a trabajar. Porque creo que voy a parar loca. Si sigo encerrada en mi casa. Yo necesito. Me acostumbré a trabajar duramente. A salir todos los días. Y menos mal que para venir para la oficina. Tengo que salir. Y pues poder ver un poco de la calle. Me tocó salir con llovizna. Con un miedo. Porque yo este celular lo cuido al máximo. No quiero coger el riesgo. Y más dado que. Pues viene la recesión. Y las cosas pues no van a venir nada fáciles. Pues como se prevé con tantas cosas que hay. Así que. Como decir. Ando con mucha precaución para muchas cosas. Lo que yo antes no hacía tanto. Pues porque. Ya tengo por qué cuidar. Por qué envelar. Aparte de mi madre. Afortunadamente. Y me ha hecho recapacitar. Y me ha hecho ver cosas que yo no veía mal. Pero bueno. Nada mi gente. Yo. Cuando estuve viendo las noticias. Se murió un genocida chino. Con 95 años. Un expresidente chino. Más ver las protestas que están sucediendo en China. Y no solamente en China. En otros países. Estudiantes chinos están protestando. Ante embajadas. Y en otros lados. Porque están cansados de las restricciones que hay. En China. Por el asunto del COVID. Y eso que el COVID. Pues hay. En ese país asiático. Se ha mantenido de una manera que da grima. Y ellos pues. No les importa mantener a la gente encerrada. Con tal de evitar. Grandes contagios. Pero como quiera hay grandes contagios. Porque desafortunadamente. Pues el virus no es que se mantenga estático. Y. Vamos a hablar claro. Hay animales que son vectores. A ellos se les olvida ese detalle. Hay microorganismos. Hay microorganismos que andan. Y andan transportando este virus. Ratas. Perros. Gatos. Aves. Porque se les olvida ese detalle. Animales que le da el virus. Y hay enfermedades que se contagian. Del animal a la persona. Y de la persona a lo malo. Va variando y todo eso. Digan o no. Existe ese asunto. Entonces hay que tener mucha cuenta. Porque pues. Lo que hay que es tener. Higiene. Y cuidado. Porque la gente. Emocionalmente. Pues se está poniendo peor. Está teniendo. Problemas de insomnio. Está teniendo problemas de. La presión arterial. Como él lo dijo. El que fue. El primer. Ministro de Salud Pública. De la República Dominicana. El doctor. Plutarco Arias. Que estuvo diciendo. Que la gente. Pues está cada vez. Peor. En cuanto a condiciones. Pues. Psicológicas. En cuanto a nivel. De la presión arterial. Y eso está afectando mucho. No solamente. A nivel de rendimiento. Sino que. Lamentablemente. Pues hay personas. Que están falleciendo. Así. Y otras que están en la ocasión. Y eso es cierto. Porque. Yo que trabajo. En las calles. A mí me toca ver. Una gran cantidad de personas. Con problemas mentales. Andando en las calles. De Santiago. Que eso da grima. La cantidad nueva. De gente. De gente. Que yo no había visto. Antes. Trastocada. Es para salir corriendo. Son muchos. Muchos los casos. Abastos. Pero bueno. No hay abasto. Las ARS. Que son las filiales de salud. Este tipo de enfermedades. No las están queriendo. Cubrir. Y por eso hay protestas. En mi país. Por lo menos. De lo que son las ARS. Para que se eliminen. Porque. Pues. No están dando. Un buen servicio. A las personas. Que son cada día. Más y más y más. Las que están necesitando ayuda. Y estas. Solamente seguradoras. Pues solamente están sacando beneficio. Para ellas. Y nada. Y eso no es solamente. A nivel de un país. A mí. Eso es a nivel mundial. Que está pasando. Pero bueno. La gente. Siempre debe de prevenir. Las enfermedades. Pero esto. La pandemia. Pues. A muchos. Nos cogió de sorpresa. Aunque cada 100 años. Suceden. Pues. Pandemias. Sea cual sea la razón. Siempre suceden pandemias. Y pues. Se ha visto en este día un ejemplo. De que un virus fantasma. Acaba de revivir. Por el. Y él. En el lugar donde estaba. Y se han activado. Y cada día. Vamos a tener más. Impermentos. De condiciones. Porque estamos. Infretando con virus. Pues. Dismaron. En. En su tiempo. Y ahora. No sabemos. Qué tanto van a matar. Con tanta contaminación. Con tanto. Descuido. De la humanidad. Bueno. Voy a decir. Que asunto filosófico. Hasta ahora. La preocupación. Me está matando. Sí. Porque ahora. No solamente. Tengo que pensar en mi madre. Si no. Tengo que pensar en mi novia. Tengo que pensar en los niños de mi novia. Tengo que pensar en mí. Porque ya. Esto es. Algo. Pues cada vez más. Más. Bueno mi gente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.